qué onda receta qué onda buenas buenas muy buenas 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 tardes el día de hoy venimos a mostrarles un mall a dar la vuelta a caminar y echar desmadre como siempre como estaban como están como se la están pasando espero que muy bien feliz navidad próspero año nuevo felices fiestas para todos aquellos que ven los vídeos thank you so much for those to see my videos subscribe thank you thank you means a lot happy holidays for you guys so happy happy holidays for everybody para everybody pues venimos al mall de la cantera aquí en san antonio texas venimos a dar la vuelta venimos a dar la vuelta bien como deben de ser cómo están cómo están cómo se la están pasando pues venimos a caminar un poquito aquí ya se la saben echar desmadre a cotorrear un poquito y pues les voy a enseñar para los que no ven los que no conocen este mall aquí en san antonio ya saben me gusta promocionar todo lo bueno y lo malo entonces vamos a enseñarles un poquito de cómo está el arroyo aquí y ver qué tranza no vamos a ver cómo está todo el show acá lo vamos a darle la vuelta otra vez a la camarita vamos a ver aquí a la gente que le gusta tirar la basura y pues así no voy a mover una caminar el que tranza que está un lugar que se llama bovinos hace unos cuantos años llegué a trabajar ahí era otra otro nombre otro tipo pero bueno buenos recuerdos acá está este otro chirindongo que me gusta también bastante también venimos a caminar por acá a verlo y vamos a ver pues vamos a ver qué encontramos raza vamos a ver qué vemos a ver a quién saludamos ya saben donde quiera me encuentro gente y me quiera me encuentro raza que está chido acá de que quién sabe entonces vamos a ver qué onda aquí está el galas y todos los más seguros vamos a ver qué tranza para los que quieran un teléfono mamalix de la samsung vamos a ver aquí tienen los nuevos teléfonos para que los vean en que hubo le que hubo le vamos a ver qué tenemos ahí hola 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 ya se la saben aquí están los del samsung los están regalando el día de hoy para que vengan y pensar a la vuelta vengas a dar la vuelta pedir en saque el espíritu navideño vamos a ver si mira chingón hay muchísima gente el día de hoy caminando alrededor de lo que es este molesto te vamos a ver qué transa vamos a ver qué se ve vamos a saludar a mucha gente pero que se lo estén pasando muy bien si se ven aquí en los vídeos o si no se ven por favor la izquierda sus precios para que todos nos veamos aquí en la raza de san antonio méxico morelia guadalajara y todos los lugares todo canadá cancún todo 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 así que por favor en el like pero vamos a seguir caminando para seguirles mostrando todo lo bonito que sea el día de hoy aquí porque la neta está el día bonito empezó muy acá medio que quien sabe que medio triste muy apagado así había mucho como que neblina yo está pensé que estaba lloviendo porque la venta estaba pero pesada la neblina pero bueno salimos y miren nos encontramos que aquí está la raza haciendo sus compras de navidad pues está bien también que se vengan a hacer sus compronas acá ahorita pues es la temporada de que piensan que comprando van a ganar dinero el cariño de las personas así pues no 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 un beso y un abrazo vale más sobre todo si es más seguido que un sola vez al año digo yo no sé no sé algo que ustedes piensen pero bueno bueno seguimos aquí dándoles y vamos a seguirles grabando a ver a quién se reconocen a ver quién no reconoce vamos a ver qué de 23 personas para que conozco ya de volumen tiraron la mano de saludando menos el hi-fi así que espero que también dejen ahí esos comentarios todo lo que les gusta lo que no les gusta si yo le digo comienzo red down below please what do you like wait we're gonna have a next meeting a ver qué tranza ahí me avisan si cuando va a haber otra meeting aquí la raza está haciendo sus líneas para hacer sus compras está bien está bien buenas tardes buenas tardes a todos los que saludan por ahí se dan cuenta que estamos grabando un videíto está muy bien está muy bien pues vamos a seguirles aquí enseñando miren aquí todas las tiendas parece que están bastante ocupadas el día de hoy me gusta esto lo que es aquí en el molde la cantera aquí en san antonio texas porque pues está muy bonito está fresquecito está padre se ve bien hay muchísimas tiendas vamos a seguir caminando a ver que encontramos supuestamente son aquí muchas premiums vamos a ver qué qué rollo y pues a ver qué a ver qué más seguimos viendo así que ya saben si se ven por ahí perdónenme la vida vamos a darle una limpiadita esta cosa que parece que está sucia así que vean de este lado hoy hay ya está si estaba sucia disculpen pues miren aquí seguimos caminando aquí a varios lugares donde mesitas y como para que se siente la raza nobles que se cansa de andar comprando ya de andar caminando por todos lados se viene ahorita vamos a venir aquí por unas cachuchitas porque ya nos hacen falta una que otra espero que ya tengan cosas nuevas porque ya tiene rato que vengo y nada y nada espero que tengan nuevos pero miren aquí está el carlos sin night ahora para que vengan a quieren y se compren sus pinches pastelitos y lenguaje se los desgustan se sientan en una de esas banquitas y a toda madre y a toda madre ahora aquí están reservados los pf channels siempre tienen gente y ahora están cerrados yo creo que el patio no les funcionó entonces yo creo que están cerrados entonces yo creo que están cerrados ayy yo, WTO, WTO WTO ed, texas, carmeets and more uuu, i love dick, take to the 117, 117, 117 mandi utilized yo quiero arroar, shiaff of those guys, having fun pero está la raza, está los muchachones divirtiéndose y seguimos seguimos aquí grabando, seguimos viendo aquí que onda con la gente pues ya ven, ahorita es tiempo de que la raza pues no está trabajando en estos días así de que vamos a pasarnos, aquí este vato se va a tener que parar porque primero es la gente y que lo siento si va mucha prisa no debería haber atravesado por aquí el camarada es lo que les pasa, es lo que pasa bueno, seguimos aquí echándoles el raal viendo que tranza, pero se ve bonito se ve bonito aquí el ambiente voy a mostrar un poquito de todo como se ve las viendas sobre todo eso share, share, share y suscríbete al canal para que se haga más grande les puedo enseñar más más cosas, más videos de lugares más bonitos aquí todos alrededores de San Antonio Texas hay muchísimos lugares donde ir, que ir, que ver, que visitar nada más hay que tener un poquito de tiempo y la verdad pues ahorita porque gracias por el trabajo no he podido pero pues está en los planes pero si hay alguna alguien hay por ahí que me quiera este, patrocinar o alguien que quiera hacer un video o alguien que necesite así la neta yo con mucho gusto me encantaría poder hacer un video y nada más por el puro torreo ¿verdad? por el puro torreo nada más de estar echando la madre así que vamos a ir aquí vamos caminándole vamos a ver que vemos estamos aquí para que vengan y les compren ropa a los chiquillos ya se la saben yes people don't forget to go to the meetings share, like, subscribe with this one we're gonna be posting a lot more info on the channel a lot of new stuff coming down to my car we can have a lot more videos about it vamos a seguir poniendo cosas nuevas le vamos a hacer unas modificaciones al azul también le vamos a hacer unos videitos ahí algunos cambios estéticos pues para que se vea mejor si toda la máquina está muy bien así como está así que no le vamos a hacer más que al momento nada si acaso despuesito le podemos hacer algo algunas modificaciones como o de no sé algún algo pero ahorita no, estamos bien entonces ahorita vamos a seguir aquí miren las razas están desgustando sus fixos con la familia por eso dicen que ahorita lo que van a recibir unos son lonjas y libras porque pues yo también ya me fui a echar un pozolazo pero miren, seguimos por aquí muy bonito este mall de la cantera hay muchísimas tiendas bonitas buenas premios se podría decir quiero imaginarme que todo lo que quieren necesiten lo pueden encontrar aquí cerca de su casa ropa cosas así no he visto realmente todas las tiendas pero pues como un mall hay de todo hay de todo y para todos y pues todo bien miren las ranflas entonces este le vamos a dar una vueltica a ver que tranza a ver que pasa y ya veremos ¿no? a ver que se ve a ver que vemos a ver a quien saludamos a ver que tranza están contrapeando miren para que se vengan aquí me gustan estas tienditas que venden todo este tipo de cosas así anime para que vengan le den una vuelta aquí miren esto están padrísimos ¿eh? y así son de los que tú te mueves están ellos miren este pásenle vénganse aquí al mall de la cantera donde aquí van a encontrar esta tienda aquí van a encontrar muchísimas cosas muchísimos posters muchísimas cosas que les pueden gustar miren ahí están los monitos más posters mucho anime mucho todo este rollo luego vamos a venir a llevarnos unas cositas ahí están los que ¿cómo se llaman? los pups eso les gusta mucho a mi nene creo que vamos a venir a comprarles uno y pues allá está el Star Wars ya se la sabrán ya con eso me ganaron bye bye vamos a seguir caminando vamos a ver qué seguimos viendo por aquí a ver qué más vemos ahí está un C8 color azul tachidón tachidón a ver qué más encontramos la plaza apilándose todavía porque pues están en modo fiesta que todavía está la raza en modo fiesta que están todavía bien hubiera venido mejor para acá comer no sé para qué me quedé a comer comí bien en las abrazas de Guanajuato hace un San Antonio un restaurante que está ahí por la avenida San Pedro a un lado de la tienda H&B si llegan a venir vayan denles una visitadita a los arrozes de Guanajuato tachidón a la comida de ahí estaba bueno el pozole que nos aventamos aquí está la del yard house miren se ve bonito este este patiecito aquí vamos a caminarle por acá a ver qué tranza está la gente esperando mesa yo creo porque está lleno este pedo está grande y está lleno pero miren acá está acá está la gente acá está este bar de Luí aquí está esta placita miren está chingono tiene su musiquita tiene sus banquitas acá está la música tocando allá adentro está toda madre miren aquí está el Polisquik a ver qué tranza miren vamos aquí viendo qué tranza oh god muy bien qué bonito se ve bonito aquí estas escaleras son muy conocidas para mí trabajé por aquí el restaurante que está aquí arriba pero miren se ve bonito se ve bonito se ve bonito me gusta me gusta me gusta vamos a seguir caminándole raza vamos a seguir enseñándoles miren aquí está tocando la música hasta el camarada tocando su música en vivo está chingón vamos a sacarles una una vueltita aquí en el todo el rollo está vivo música buen ambiente vamos a seguir de raza vamos a seguir de raza huele bonito ahí y todo pero ya ven como se la ponen los youtube todos sacamos las escaleras por allá vamos a seguir pues por este lado viendo que van a seguir caminando entreteniéndonos viendo bien qué tranza aquí huele aquí nomás pues espero pero espero de mucho corazón que se la estén pasando a toda madre bien con sus familias o con quien chingado se la quieran pasar a mí me viene valiendo esta pinche reata pero espero que se la pasen bien y aparte 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 que hagan lo que los haga más felices la neta raza estamos de pasadita entonces hay que estar al tiempo hay que estar al tiro hay que estar bien bien como siempre nunca puede faltar en los videos el popi popi siempre siempre uno puede de ahí andar donde quiera pero el popi popi pero así les decía raza pues sin ponernos filosóficos y sentimentales vamos a seguir aquí caminando vamos a seguir mostrándoles lo que vemos y lo que nos encontramos disfrutando aquí nada más disfrutando todo el el clima y pues lo bonito y lo malo y lo feo y todo 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 por aquí ¿no? así que vamos a seguirle por acá a ver qué a ver qué es eso pero eso es todo la verdad espero que se diviertan y espero verlos también prontos en los videos espero ver pronto también en las en las cuentas por ahí si llegan a si llegan por ahí a ver no dejen de saludar no dejen de decir no dejen no dejen no dejen de la gente aquí están las escaleras quién sabe cuándo vayan pero no dejen lo más seguro vamos a seguir por aquí aquí está la raza saltada también super que querían café está chido está chido igual ahorita nos agarramos un cafecito también ahorita que les acabamos de grabar este videíto ¿verdad? pero debería de sentarme por ahí y grabar nada más para ver lo que está pase y pase a ver qué se ve ¿verdad? no, no, no me gusta enseñarles un poquito de todo para la que voy a seguir gracias a todos los que se han suscribierto cuando hacen las juntas gallos este apoyen apoyen por favor vayan a las mis se la pasan bien a toda madre la neta no saben se pone bien bonito el desorden y todo bien bien natural bien al tiro o sea no nada o sea todo bien la neta la neta es en todas las mis que hemos ido o que hemos estado presenciado grabado ustedes lo han visto las familias siempre están ahí los niños están jugando un rato hasta todo dar eso hasta toda madre llevan a los chiquillos para que se diviertan para que se entretengan y pues también ustedes para que ya saben pues a veces es un poco difícil ser papá y tener la paciencia ¿no? pero pues por eso ayuda un poquito a lo que los niños se les enfaden se les entrecen y sobre todo que han estado mucho tiempo ahorita con las nuevas ondas pero pues así es racita seguimos grabándoles aquí vamos a dejar que pase la camioneta no pues ya le íbamos a dar chanza pero pues no sí pero no si andamos por donde nos vamos por aquí yo creo vamos a tener que meternos por aquí chanza 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 esperando que le vengan y le digan ¿qué hule? ¿qué hule? chanza 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 por acá vamos a ver que por aquí por habíamos empezado esas plaquitas estas mesitas me gustan como para sentarse un ratito echar dios madres sentarse ya se la sabe ¿no? cotorgar y relax relax que es el mall de la cantera en san antonio texas 210 represent para que vengan ahorita está lleno la venta está muchísima gente yo nunca había visto tanta gente aquí ya había venido anteriormente trabajé en este mall varios lugares y nunca lo había visto tan lleno o más bien porque siempre que había venido a trabajar ahorita pues tengo la mina la mitad de el gastron homeland para que venimos aquí es de mina y Fulia vamos ahí vamos ahí everything es ahí good my homboys right there shout out to my homboys welcome yo what's up what's up what's up what's up what's up guys what's up what's up what's up what's up where are you going where you going ��au Harvard Harvard ¿Está bien? Sí, no vayas a la educación. ¿Cómo vas a ir a la educación si te despedes de la educación? Sí, bueno, ¿verdad? Sí, bueno, ¿verdad? Yo voy a Yale, Harvard, UNC, para la educación. Just para la educación. Eso es bien. ¡Ah, bró! ¡Keep working! ¡Para la educación! ¡A ver, aquí hay que darme! Aquí hay que darme guión. Aquí hay que darme guión. ¡A ver! Aquí hay algo? ¿Vale, aquí hay que darme? así es están echando de madre los camaradas está bonito aquí el rollo este ahí está la gente caminando muchos sentados viendo este show así es este rollo no 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 es entender la neta seguimos aquí miren mucha gente está en las compras andan haciendo nomás su onda nosotros aquí también haciéndolo de nosotros bien las señoras quieren que las graban no pues no no pues no no miren ahí va otro hockey cucks está chingón esta plaza aquí vamos a ver qué onda tenemos muchas cosas que hacer todavía nosotros pero pues primero vamos a echar desmadre aquí con ustedes y vamos a grabar un videíto miren las líneas que hace la raza no luego para comer cualquier cosita o como lo que les gusta pues ellos también están esperando esperando como una pinche ahorita de la chingada para que me hicieran un buen que el pozo le está sabroso pero esperar por pozole es una cosa galletita no mames jajaja jajaja siempre en defensa propia no siempre en defensa propia no siempre en defensa propia ya veis nos encontramos aqui hay que ver de noche esta la mazada está lleno el mol No lo sabes más por ahora ya ven lleno el mol está ahí vamos a seguirle aquí ya bien ya vamos a seguir aqui ya me dijiste vamos a seguir a ver si se ve se cierra así también seguimos caminando aquí a ver que nos encontramos aquí estamos estamos veteranones ya estamos veteranones esta escalera ya nos cuesta aquí estamos en otro lado del mall acá está el Macy's acá hay más tiendas está más chido el cotorreo para este lado diferente podríamos decirlo aquí están varias tiendas ahora sí que está lleno la platita hay de todo cuando se quieran venir aquí a la al mall cotorreola un rato creo que la gente ya nos valió un puntito el pinche COVID toda la encerradera pues quién sabe de lo mejor también porque ya como muchos se hubieran vacunado ya muchos se vacunaron entonces ya también por eso ya como que supuestamente que en Texas ya toda la raza está vacunada desde hace un rato pero viene mucha gente de otros lados y pues ya han estado subiendo los casos pero bueno esperemos que todo salga bien un saludo a los cuatro cantantes siempre todo el tiempo todas las tiendas toda la raza por ahí que nos encontramos luego en los meetings les mando un saludo un fuerte abrazo a cuando quieran ya saben vamos a hacer un videito estaría bueno hacer un videito acá chido con un pinche un video bien pues para hacer desmadre esperemos que también sigan a todos los que hacen las meetings para que sigan haciéndola ya se la saben respectenla anden con sus pinches chingaderas ya tan viejos no es cierto no pero pues respeten camarada respeten para que anden corriendo de un lado para otro vamos a vernos ya los voy a tener que dejar me dio mucho gusto ya les demostré aquí todo prácticamente todo lo que es el mall pero como siempre me gusta estar este caminando un ratito sin estar grabando para poder enfocarme yo en lo mío para echarme de desmadre lo mío nomás en lugar de que porque si así grabando me pienso que me va a dar un chingadazo no pongo mucha atención a otras cosas hacia el camino dejo que la cámara y luego por eso pinche videos todos chuecos torcidos y conglurosos pero I love you guys for sharing my videos for liking it for seeing my videos espero que te les sigan gustando espero que se sigan divirtiendo espero que sigan siguiendo los videos el canal si tienen alguna sugestión like if you want to something a little more specific something more that you want to get to see please just let me know down below in the comments so I can get to I can get to see there you go así es racita así es así es así es bueno no les digo más este les mando un saludito en el del mil pliegues ya se la saben para que se la pase chido los quiero mucho espero que tengan feliz navidad like share subscribe al canal se los agradezco mucho para que siga creciendo san antonio texas estamos el día de hoy aquí mañana quien sabe así de que vamos a aprovecharlo pues vamos a aprovechar el día lo bueno lo malo de todo hay que reírnos porque también es parte de así estamos gente bueno los dejo gracias por todo thank you for subscribe to my videos al canal orale chido chido raza los quiero un chingo cuídense mucho los vemos para la próxima mhm